Y si quieres ver a alguien especial en Somos Fan de, envíanos un directo en arroba oyetv rayita abajo y coméntanos. Ahora llegó el momento de dar la bienvenida a Felipe, Andrés y Alejandro. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? Andrea, Daniel, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos aquí, nos emociona mucho esta entrevista en Panamá. Gracias. Oh my God, qué gusto hablar con ustedes chicos. Oye, ¿por qué consideran su nuevo sencillo Tierra Lejana tan especial? Bueno, Tierra Lejana es de las canciones más especiales que hemos hecho en toda nuestra discografía, porque tiene un significado muy especial. Habla de una negación, casi como un escape de la realidad. No te imaginas, tiene que existir alguna Tierra Lejana donde tú sigues con esa persona que tanto quisiste, porque no, no se puede estar aquí en la verdadera realidad. Y pues la canción la compudimos nosotros, la produjimos nosotros. Entonces esperamos mucho cariño y te invitamos a todos que la escuchan. Qué chévere, qué chévere. ¿Y qué mensaje busca transmitir con este sencillo Tierra Lejana? Pues bueno, siento que a nosotros nos gusta mucho como la ciencia, ficción y las fantasías, entonces cuando hicimos esta canción no estábamos tanto inspirados como en nosotros, sino nos imaginamos un personaje más que todo, un personaje que utilizaba esta Tierra Lejana como un escape, ¿no? Como un escape de la realidad, justamente porque acababa de terminar con su pareja y era una forma de negar, de negar esta situación y de buscar algún sitio donde esto fuera diferente. Entonces se creó toda esta Tierra Lejana dentro de su cabeza donde se creó nuevos los videos. Bueno, ya estamos viendo parte del video musical. ¿Dónde se realizó el video y qué pueden contarnos sobre la filmación? Pues a ver, Andrew y Dani, nosotros siempre en nuestros videos han tenido un mismo patrón que es como típica historia en donde nosotros hacemos por ahí el performance en otro lugar pero es ajeno a la historia principal de una pareja, de una mujer, lo que sea. Esos han sido todos nuestros videos y para esta canción, la transposición, para nosotros queríamos hacer algo distinto. Queríamos genuinamente hacer algo que no tuviera historia ni nada de eso, sino que fuera muy visual y muy bello. Y esta canción precisamente habla de esta Tierra Lejana y era muy congruente que lo hiciéramos en un lugar que se viera majestuoso y gigante. Entonces encontramos este parque arqueológico que queda a un par de horas de Bogotá. Madrugamos, salimos de Bogotá como a las 2 de la mañana para llegar allá a las 4 de la mañana y empezamos a grabar. Así teníamos toda la madrugada y toda la vuelta. Y precisamente pensamos que el video logra muy bien esto, como evocar esta libertad, esta vibra que tiene Tierra Lejana. Entonces por eso hasta ahora ha sido personalmente de mis videos favoritos porque no va con este mismo patrón cliché de la banda aparte de la historia, sino que esta canción no tiene historia, solamente tiene unas tomas muy bacanas, tiene una colorización muy bacana y me parece que la hace justicia perfectamente. Oye, muchísimas gracias por la entrevista chicos y a ustedes en casa les dejamos con Timo y su más reciente obra musical.